Esa prenda de vestir para lucir el 24 de diciembre durante la Nochebuena es la que más buscan las mujeres. Así se notó en la tienda Yelini Boutique que se ubica en las inmediaciones del mercado de Tipitapa. Para pasar la Navidad en familia con mis hijos. ¿Y escogió esta tienda por qué? Porque miro que hay bonita ropa, estilo sí, adecuado. ¿Y qué tal los precios, pregunto? Acesible, accesible. ¿A partir de cuánto consultó ahorita? A partir de los 700 en adelante. ¿Y cómo qué anda buscando? Vestido adecuado para mí. ¿Lo quiere de gala, a largo? Adecuado a la temporada, a la época, sí. ¿Usted apartó de su presupuesto para esto? Claro que sí, para comprar mi vestidito. El éxito de los 12 años de esta tienda ubicada en el mercado de Tipitapa es la diversidad de prendas de vestir para todos los gustos y las tallas. Además de otras ofertas como carteras y cinturones cuyos precios van a partir de los 350 córdobas. Pues bien, no todos los días se ha vendido. Hay días buenos, hay días regulares como en todos los locales, así que no nos podemos quejar. ¿Han vendido? Sí. ¿Qué es lo que más buscan las personas? Blusas, pantalones y los vestidos. Ok. ¿Vestidos como de qué tipo? Vestidos largos más que todo y también cortos, pero digamos que no cortos de la rodilla para arriba, sino que de pegado a la rodilla. La ropa que aquí se vende es importada directamente por su propietaria desde los Estados Unidos y Panamá. Celia Méndez Romero, TV Noticias.